Y yo iba conduciendo a una velocidad rápida y observando como generalmente lo hago conduciendo a solas y es un paseo solitario cuando uno conduce solo. Uno no puede encender la radio a menos que sea alguno de esos canales para la familia donde uno puede sintonizar música religiosa porque hay toda clase de cosas que le sacarían el mismísimo espíritu de usted. Y a donde quiera que voy, después que me he puesto un poco viejo, pues yo llevo un pequeño cuaderno y cuando el Señor me revela algo, yo simplemente lo anoto. Y yo aún he escrito en la culata de mi rifle en el bosque con una bala y cosas así solo para anotar un pensamiento que se me presenta a mí. Tomo un pedazo de etiqueta de mi ropa o algo y escribo en eso o en alguna otra cosa para conservar el mensaje en mi mente. Mientras conducía a lo largo de esta carretera, observé un anuncio enorme y hermoso. Y generalmente, ustedes saben, ellos tienen un montón de cosas en estos anuncios. Pero nunca observé tales cosas en este cierto anuncio. Por lo general, tienen retratos de mujeres mal vestidas o alguna u otra cosa anunciando cierta marca de cigarrillos o whisky o cerveza o algo en esos grandes anuncios llamativos. Pero para mi sorpresa, a primera vista, eso atrajo a mi atención, porque no estaba todo lleno de cosas obscenas. No tenía nada obsceno. Y miré hacia atrás, contemplándolo, y era un anuncio hermoso. Y puesto en el lugar correcto, justo donde uno da vuelta, en esa esquina, uno no podía evitar ver el anuncio. Y para mi sorpresa, tenía una sola palabra escrita, ¿hambriento? Solo decía, hambriento, eso es todo lo que había. Entonces yo me fijé en unas letritas pequeñísimas en la parte de abajo del anuncio que decía, tres millas adelante. ¿Hambriento? Tres millas adelante. Bueno, yo empecé a estudiar eso. La gente no estaba tanto. Por lo general, si tienen un restaurante más adelante, ellos, ellos procuran ganarle a vender al otro individuo. Ellos pintan un bistec en las brasas y demás. Y cuando uno entra, uno, por lo general, no encuentra nada, como lo anuncian. Pero solo es un anuncio. Pero este parecía tener un enfoque diferente. Y sabemos que en el día en que estamos viviendo, compensa anunciarse. Y nos damos cuenta que estas personas, quienes están progresando mucho en sus negocios, son grandes hombres de publicidad. Ellos, ellos, ellos lo ponen en televisión, ellos lo ponen en anuncios, en donde quiera que puedan anunciar su producto. Fúmense este, nada de tos en todo un vagón. Y el filtro de un hombre que piensa y el filtro de algún hombre o algo por el estilo. Yo pensé, es en una alegre por más tiempo con sus cervezas. Y toda esa cosa por el estilo son anuncios. Y ellos se descuentan mucho de sus impuestos solo por publicidad. Y eso ciertamente compensa. Así que, si eso compensa por eso, yo comencé a pensar, entonces, ¿por qué la cristiandad no compensará si es anunciada? Bueno, yo pensé, entonces, ¿qué? ¿Qué es un anuncio? Uno tiene que tener algo que sea un poquito diferente de lo que el resto de ellos tienen. O si es solo tan común como las cosas del mundo, nunca atraerá la atención de la gente. Miren, si un hombre hubiera estado buscando un automóvil, él hubiera sobrepasado ese anuncio. Pero si él hubiera tenido hambre, él hubiera estado mirando ese anuncio. Así que, yo creo que el cristiano es el anuncio de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros es el anuncio de Dios. Y nosotros no tenemos que hacer tanto alboroto como nosotros lo hacemos. Simplemente viva una vida que hará que la gente tenga hambre de querer ser como uno. Ahora, yo me fijé en este anuncio, en este en particular. No hacía ninguna afirmación, sino que solo hacía una pregunta. Si usted tiene hambre, y ustedes no le pueden vender a nadie nada para comer, a menos que ellos tengan hambre. Ahora, lo primero que el anuncio hace, que el individuo que pasa por ahí, tiene que verlo. Ahora, de la única manera que el mundo alguna vez verá a Cristo, es cuando Él, ellos, lo hayan visto en ustedes y en mí. Esa es la única manera en que alguna vez verán a Cristo. La conciencia de ellos ha llegado a ser insensible al amanecer, al cantar, de las aves, a las hojas, y al pasto, y a las flores, y a la música, y al mensaje, y todo lo demás que nosotros disfrutamos después que hemos encontrado a Cristo. Pero hasta que lleguemos al punto de desplegar a Cristo. Ahora, recuerden eso. Cada uno de ustedes, desde esta noche en adelante, recuerden que ustedes son anuncios de Dios. Y ustedes son los agentes de publicidad de Dios. Ahora, el mundo los mirará a ustedes para ver lo que Cristo es. Así que, no queremos anunciar una cosa grande allí, que testifique acerca de cosas que nosotros realmente no somos. Primero, seamos eso. Y entonces, cuando seamos eso, entonces, el mundo verá a Cristo en ustedes y en mí. Lo primero, en cualquier anuncio, es que la persona tiene que verlo. Luego, la siguiente cosa, es que tienen que quererlo. Miren, si ellos lo ven, y no lo quieren, entonces eso es diferente. Pero ustedes no han publicado un anuncio en vano. Pero si ellos, primero tienen que verlo, y luego lo tenemos que hacer tan atractivo para ellos. Oh, yo espero que veamos eso, lo atractivo de la salvación. Lo que le dice a la persona. Nosotros tenemos que atraer el mundo a Cristo. Y el Evangelio, si tiene una atracción. La tendrá solo para aquellos quienes tienen hambre de Dios. Solo atrae a aquellos que tienen hambre y sed. Y esos son los que queremos alcanzar. Ninguno puede venir a mí, si el Padre no le trajere. Pero hay muchos que el Padre ha traído, y están hambrientos y sedientos por encontrar a Dios, y ellos no saben en dónde encontrarlo a Él. Porque esos, quienes deben ser anuncios, están tan manchados con las cosas del mundo, al grado que aquellos no pueden ver que estos tienen algo más que lo que ellos tienen. Antes que ellos vengan a Él. Ellos viven como el mundo. Ellos hablan como el mundo. Ellos cantan los mismos cantos que el mundo canta. Ellos se visten como el mundo. Me refiero especialmente en el sexo femenino. Y luego, ellos actúan como el mundo. Ellos van a lugares mundanos. Ellos asisten a entretenimientos mundanos. Alguien me dijo a mí, el otro día, tocante a un cierto ministro. Y yo amo al hombre. No hay duda de que es un gran hombre. Él dijo que Él había dicho que ustedes eran santos rodadores, que yo era un santo rodador. Y yo dije, bueno, yo, yo, yo no creo que lo soy. Pero yo dije, yo, yo quiero ser santo. Y si el Señor alguna vez me llama a rodar, yo creo que yo rodaría. Pero yo, yo quiero ser santo de todos modos. Vivir una vida de santidad, que significa pureza ante Dios. Así que Él dijo, bueno, también, que usted sale apresuradamente a ultramar, y se apresura de esa manera, y que usted mismo se hizo un misionero, que ninguna iglesia lo mandó, y que usted simplemente se hizo un misionero por su propia cuenta. Bueno, yo dije, si yo soy un misionero por mi propia cuenta, nunca atraería la atención del mundo. Porque ellos no están buscando eso, ellos están buscando un Cristo. Y nos damos cuenta que esos hombres, y gente que piensa esas cosas, hay dos clases diferentes. Dios tiene dos clases diferentes. Hay hombres a quienes Dios usa para quedarse en casa, y divertir a los enfermos, y sepultar a los muertos, y besar a los bebés, y cazar a los jóvenes, y así por el estilo. Muchos de esos hombres no saben lo que es cargar una espada, y salir allá con una espada de dos filos a la línea del frente. Pero, ¡oh, qué batalla es pelear contra el enemigo! Ellos salen allí, y son hombres inteligentes, teólogos, grandes hombres, que pueden pararse con, dan un sermón que es tan pulido, y también pueden hablar con tal lenguaje, al grado que Wester casi no sabría lo que estarían diciendo. Ellos tienen títulos y universidad. Pero eso está bien. Cuando usted le está hablando a un grupo intelectual que solo anda buscando una iglesia a donde asistir, pero cuando usted sale allá, al campo de batalla, en donde esos hombres tienen más que eso, ellos tienen que ver el poder del Dios Todopoderoso en manifestación. O usted nunca los convencerá a ellos. Ellos tienen que ver a Cristo en su resurrección. Sí, Señor, esos hombres no saben lo que es tener una espada de dos filos, con qué pelear allá frente a frente con el enemigo, donde demonios y hechiceros y todo lo demás se paran allí y los retan por todas partes. Entonces, ellos debieran, que dirán, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, déjanos ver al Espíritu Santo obrar como lo hizo allá en el pasado, ¿ven? Entonces, ustedes no pudieran llevar allá su educación y hacer eso. Se requiere el poder y la resurrección de Jesucristo para producir eso. Sí. Y ahora, eso es lo que los nativos hambrientos buscan. Ellos lo tienen que ver y lo tienen que querer. Y esa es la misma cosa que esta nación ha obtenido. Esa es la razón esta noche que tenemos todas estas advertencias de una guerra atómica. Es porque las naciones han, esta nación ha, y no lo saben. Y esa es la razón que el juicio divino está sobre ellos. Es porque estamos siendo pesados en la balanza. Yo vi donde nuestro presidente, el señor Kennedy, Tom, creo que es su nombre, Kennedy, el que envió para esta, muchos agentes allá, para esta guerra segregacional. Él envió cuatrocientos y algo allá al sur, para parar esta guerra segregacional. Y cuando él terminó de juntar la guarnición completa, y él no podía evitar más, él tenía exactamente seiscientos sesenta y seis. Estaba en la revista Time. Oh, si la gente tan solo fuera espiritual y pudiera despertar y ver lo que. Seiscientos sesenta y seis. Esos son exactamente los que tenían. Eso está en la revista Time de este mes. Entonces, miren, nos damos cuenta que hasta que la gente empiece a desear a Dios, hasta que la gente empiece a tener sed, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, ustedes tienen que tener hambre y sed de ello. Pero, nosotros somos el anuncio de Cristo, y Cristo es nuestro patrocinador. Y este patrocinio es por medio de Cristo, y Él nos está dando nuestra vida para presentarlo a Él. Miren, ¿qué clase de persona sería si usted patrocinara a alguien? ¿Qué clase de persona deberíamos ser si nosotros somos patrocinados por Cristo? Él nos da salvación. Él nos da nuestra sanidad. Él nos da nuestra salud y fuerza. Él nos da nuestro alimento. Él nos da nuestros hogares. Entonces, somos patrocinados por Cristo. Y la gente pentecostal llena con el Espíritu Santo es patrocinada por Jesucristo. Ellos han sido patrocinados por Jesucristo, y se les ha dado el Espíritu Santo para ser un ejemplo a la gente. ¿Qué deberíamos ser hoy? ¿Dónde debería estar la iglesia hoy? Nosotros deberíamos estar tan... en tal condición que causaríamos que todo el mundo estuviera en... que quisiera ser como nosotros, porque hombres van por la calle y dicen, ahí está un hombre, yo pudiera no estar de acuerdo con él en su doctrina religiosa. Pero les digo una cosa, ese es un cristiano genuino. Debería haber mujeres yendo por la calle que dicen, quizás ella puede parecer anticuada, ella quizás no sea como el resto de estas mujeres que ustedes ven. Pero hay una cristiana en esta ciudad, si hay una, allí va, porque nosotros somos patrocinados por Jesucristo. ¡Amén! ¡Oh, qué clase de personas deberíamos ser! Si somos sus anuncios, y somos patrocinados por él, entonces Cristo es de quien recibimos nuestra vida, y recibimos nuestra fuerza, y todo lo que recibimos y tenemos viene de Cristo. Él es nuestro patrocinador. ¡Oh, estoy tan agradecido por eso! Así que nosotros debemos ser como Él y tener cuidado de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que hacemos en nuestra vida diaria, porque nosotros somos patrocinados por Cristo. ¿Cómo debiéramos andar si somos patrocinados por Cristo? ¿Qué debiéramos decir si somos patrocinados por Cristo? Si alguien dice algo mal contra nosotros, ¿qué debemos decir si somos patrocinados por Cristo? Nosotros debemos ser como Cristo, ¿no es eso correcto? Miren, ahora, únicamente hay una cosa. Entonces, otra cosa que debemos hacer, no es la única cosa, pero otra cosa que nosotros, ministros, debemos hacer, debemos predicar un evangelio que atrae al hambriento. Miren, si nosotros predicamos un evangelio social, y decimos que, bueno, ustedes deberían venir a unirse a mi denominación, nosotros obtuvimos cuatro mil más el año pasado en nuestra organización. Eso no es, bueno, si usted viene a mi iglesia o llega a ser un miembro de mi iglesia, nos aseguraremos que se tome cuidado de usted en la, y cuando usted sea anciano, y usted solo sea un miembro fiel, y es como una póliza de seguro. Se cuidará de usted cuando sea anciano. Nos aseguraremos de eso. Eso todavía no es la atracción. La cosa que queremos hacer es predicar un evangelio que atrae al mundo hambriento. Ahora, ¿cómo puede uno atraer al mundo hambriento que ni siquiera ven de dónde han venido, quiénes son, y a dónde van? Y a menos que uno predique un evangelio que levanta a Cristo en una atmósfera viviente, aquí mismo entre nosotros ahora, no lo podemos hacer. No hay manera por la cual pudiéramos unirnos. Pudiéramos unirnos a los mazones, a los odd fellows, o a cualquiera otra logia. Unirse a alguna logia estaría bien, pero nosotros tenemos que predicar un evangelio que es atractivo para la gente hambrienta, que alcanzará a aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, ¿cómo serían saciados? El justo sería saciado. ¿Saciado con qué? Con el Espíritu Santo. La Biblia dice que Esteban era un hombre lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de poder. Lleno de fe. Lleno de amor. Lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que lo hizo lo que él era. Es porque él estaba lleno con el Espíritu Santo. Y él era un verdadero anuncio publicitario para Cristo. Cuando él se paró allá, aquella mañana, en el tribunal del Sanedrín, y ellos lo acusaron, ellos dijeron, Este hombre, y todo lo que él estaba haciendo, y él se paró solo, solamente él solo, allá delante del gran tribunal del Sanedrín, quizás dos o tres mil judíos, o cinco mil parados allí, señalándolo con un dedo. La Biblia dice que cuando él entró allí, su rostro se veía como un ángel. Eso no quiere decir que él tenía una luz resplandeciendo en su rostro. Un ángel sería un mensajero que sabía de lo que estaba hablando. Esteban entró allí sin temor de la muerte. Él no le tenía temor a nada, porque él sabía de lo que estaba hablando. Y Pablo dijo, Yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Pero Esteban entró allá ante ese tribunal del Sanedrín, como una oveja entre un montón de lobos, que estaban acosando su sangre. Y ellos lo acusaron a él, y lo señalaron con un dedo acusador. ¿Qué hizo él? Él dijo, varones y hermanos, El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, cuando él todavía estaba en Mesopotamia, antes que él fuera llamado a salir de allí. Procidió y trajo toda la historia de Abraham, y cómo a través de él traería a los gentiles. Y cuando él llegó a un cierto lugar, mírenlo a él, lleno del Espíritu Santo. Y ellos esperando, no pudieron esperar, hasta que pusieron sus manos sobre él. Él dijo, duros de serviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Él era el anuncio publicitario de Dios, y cuando ellos lo apedrearon hasta matarlo, lo sacaron fuera de la ciudad, y lo golpearon hasta matarlo con piedras. Cuando él se estaba muriendo, él levantó su rostro al cielo, y pidió el perdón para aquellos que estaban apedreándolo, lo mismo que Jesús hizo en la cruz. Entonces Dios dio su pequeño anuncio publicitario, siendo derribado. Esteban miró hacia arriba al cielo, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y a Jesús que está a la diestra de Dios. Y él se durmió en los brazos de Dios. Él fue un anuncio publicitario para un mundo hambriento. Ustedes dicen, bueno, ¿cuántos había allí? Usted dijo que quizás había cinco mil. ¿Cuántos de ellos fueron salvos? Hubo uno. Él no lo aceptó en ese entonces, pero años después... ¡Aleluya! De alguna manera, su influencia nunca muere. Había uno que sostuvo la túnica, Saulo. Ese fariseo joven, parado allí, consultó y dio testimonio de su muerte, pero cuando él vio ese anuncio del poder del Cristo resucitado en ese hombrecito, eso nunca se pudo apartar de él. Ese mismo hombre Pablo, ese que estaba allí esa mañana, dio a millares de almas a Cristo. Porque un hombre estaba dispuesto a dar su vida para hacer un anuncio publicitario para Jesucristo. ¿Qué deberíamos hacer hoy? Número.